Me preguntan que de donde vengo, les contesto que de una casita, muy escondidita, entre los maizales. Con dos huelles hago mi yuntita, madrugando muy de mañanita, levanto cosecha pa' mis animales. Mi caballo monto entre los campos, toco mi guitarra, cantando canciones. Allá soy feliz, vivo en mi casita, ranchero nazi. Tengo un buen caballo, tengo mis puerquitos, tengo mis bajitas y mis bueyes para sembrar. Además gallinas que andan con sus gallos, tengo mis borregos, manadas de chivos. Solo falta mi María. El domingo le diré, si quieres ser mi mujer. Ojalá digas que sí, eso me hará muy feliz. Soy ranchero de corazón, y que viva mi ranchito. Me preguntan que de donde vengo, les contesto que de una casita, bien escondidita, allá por el cerro. Un arado uso para la siembra, el otate uso para los bueyes, en el garabato, vuelvo el chiquihuite. Mi caballo monto entre los campos, toco mi guitarra, cantando canciones. Allá soy feliz, allá soy feliz, vivo en mi casita. Tengo un ranchero nazi. Tengo un buen caballo, tengo mis puerquitos, tengo mis bajitas y mis bueyes para sembrar. Además gallinas que andan con sus gallos, tengo mis borregos, manadas de chivos. Solo falta mi maría, el domingo le diré, si quieres ser mi mujer. Ojalá digas que sí, eso me hará muy feliz. Si soy ranchero de corazón, y que viva mi ranchito.